Bueno, pues gracias por aguantarnos el tiempo, gracias por aguantar el clima, avanzamos buenas noches, y ahora si, que crees que pasa en este momento, llegó el sol, al día 97. PANIA 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 PANIA, PANIA PANIA, PANIA PANIA, y el famoso, sigue le que va, para todos ustedes, desde Puebla capital, y para todo el el mundo, que no te digas que no te cuenten, esto es, PANIA 97, Dice PANIA 97 Ahora Llegó la paña papi Internacional PANIA 97 Esa noche La banda El famoso de Frank Chinacos El famoso de Frank Toda su flota Bienvenidos hoy Salud Precio PANIA 97 Porque nos hicimos a los fighters Anunciamos problemas Venimos a traspasar por tela Y si Una de las mejores Organizaciones Soliceras Humildemente representando Organización Los hijos de Chucky Hoy mañana siempre PANIA Todos los hijos de Chucky El famoso Saez Aponés Josué Lamael El boletillo El boli Ese corjito Floris Que me con la paña Saluda pulga Adriana Es de los rayes Con todo el mundo Con todo el mundo Con todo el mundo Con todo el mundo Gracias a las mil Gracias a Dios Que hemos estado Donde muchos quisieran estar Que me lo cago porque nunca Nadie nos podrá lograr Noche en las casas Apes Y pocos perros locos Los bonitos y gorditos Es que el de Chester Es que el de Chester Es que el de Chester Para ganar la pelota Y probador Es que el de Chester Monaquillo Zombie Harry Perriches Caballos Cachetes Ninguno chique Manava Pencina Lo Van Mar políticas Unas En la noche Siempre Sabe 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 Mania 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 Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Bienvenidos a la comida Todo el mundo Pancitas TV, esta noche Para el Tintán de Mechacuarto Bienvenidos hoy, de Tancán, mañana no me encierres ¡Sabor! Pancitas TV, anda grabando el Pancitas TV ¡Vete para acá pasó! ¡Ahora! Para toda la banda de Jesús María Para Pedro Damián y Malcás Pest Que se viene el nero de la guía ¡Impresionante! ¡Vamos! San José California, el famoso Tantán ¡Si hace! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Paria, paria, 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 paria ¡Pumente al famoso! ¡Pumente al mundo! 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 ¡Pumente al mundo Panamia 97 Noé de California Saludos a la flota Patranalá Kinixtán y Puebla Estarán presentando Chichiquila Todos los reyes Jorge Castillo Víctor El Coco Pantaná Papacito Lojas Gracias Gracias a ustedes Esto es la pancia Internacional Organización y tres esmundo San Antonio Choquista Maribel Pedraza Axel Casta y Vida Luz y Pedraza Para Carlos Armando Mario Para Luis y Colorado Para Lidiana Para Carlos Lalo y César Armando María Jesús y Viene Y yo soy Ruyel Jessy S Mari y Ángel Para Eduardo Lucero Para Juan y Tony La sesenta de noche La panla de Ayaculco Ayacuanulco Llegamos tarde Pero seguro Aña 97 Agoniza se va Esta noche Papapania 97 Impresionante Omar Rojas Y bueno Desafortunadamente No pudimos Moldar todo el espectáculo Pero bueno Como siempre Haciendo algo de presencia Amén Maribel Moldar todo el espectáculo